Hola a todos y a todas, hoy os traigo por fin uno de los sorteos que voy a hacer en el canal Bueno, ya os dije que no iban a ser sorteos super grandes en plan como el último que hice que era de muchas cosas y muy variadas sino que va a ser de pocas cosas pero van a ser varios sorteos porque quería agradeceros un poco no solo a una persona sino a varias por todos los suscriptores que somos, que ya creo que somos 1540 o algo así y bueno pues estoy muy agradecida y por eso quería hacer los sorteos así que voy a empezar con este, de momento tengo dos preparados, este es el primero y bueno primero voy a decir las reglas, lo que tenéis que hacer para participar es super fácil simplemente es que tenéis que ser mayores de edad o tener permiso de vuestros padres más que nada para no tener ningún tipo de complicación que ya sabéis que siempre pasa algo tenéis que estar suscritos al canal, eso es lo más importante, si no lo estáis pues suscribiros darle like a este vídeo, añadirlo a favoritos y compartirlo en las redes sociales que tengáis o podáis si no tenéis ninguna red social pues no lo compartís pero si podéis pues compartirlo ¿vale? lo más importante es estar suscrito al canal ya que cuando salga el ganador o la ganadora yo revisaré todos los requisitos, creo que dicho todos, de todas maneras los dejo en la cajita de información y bueno esto va a ser un vídeo rápido porque simplemente os tengo que enseñar lo que os voy a regalar y voy a empezar con las cositas pequeñas digamos, lo primero es esto de aquí que es un molde para freír huevos ¿vale? aquí lo veis yo sé que muchas y muchos de vosotros no podéis encontrar estas cosas por vuestras zonas donde vivís y eso así que he decidido comprarlo, es un molde con forma de conajito, es super kawaii y bueno pues eso, es un molde para freír huevos, se queda con la forma del huevo como veis aquí y yo he elegido este ¿vale? así que este es el primer regalo que vais a tener el segundo regalo van a ser estos dos trocitos de jabón que los hace una amiga tiene la tienda, una tienda física en la que los vende y bueno pues yo he decidido compraros dos para que los probéis un poco el primero es este de aquí que es de chocolate y es un jabón exfoliante para el cuerpo y bueno no sé si lo vais a apreciar mucho pero tiene la forma de la tableta de chocolate y el siguiente es este de aquí que se llama Party Time y es de frutos rojos y pone que es reafirmante de cuerpo ¿vale? como veis son super bonitos estos los hace ya a mano o sea que por eso he decidido cogerlo porque me parece que es algo no tan común y más si están hechos a mano así que estos dos también los incluyo en el sorteo y por último que es la cosa que más no sé importancia yo le doy ya que cuando lo saqué hace tiempo en un haul muchas me preguntasteis que de donde era que os gustaba mucho etcétera y os volvisteis un poco locas tengo que decir que si sois chicos y no lo vais a usar pues podéis regalarlo o venderlo o lo que queráis hacer pero bueno es esto de aquí a ver si lo puedo colocar esto de aquí es este vestido de cruces que tanto os gustó que tan en tendencia ha estado y sigue estando es negro con las cruces en color blanco y bueno como veis es totalmente nuevo tiene la etiqueta o sea que lo he comprado para hacer el sorteo en este caso yo he cogido la talla pone que es la talla L pero para mí que este vestido es talla única porque cuando fui a una amiga se lo cogió y esta amiga tiene como una talla SM y se lo cogió en la misma talla y le quedaba perfecto yo también lo tengo en esta talla y pues yo creo que es un vestido que da bastante de sí o sea que os vale tanto para talla S como talla M y talla L yo creo que también es así, es de tirantes con el cuello redondito y estos vestidos ya sabéis que quedan muy bien porque quedan así como un guante muy chulos y este es, yo lo he cogido en una talla así que sea un poco universal digamos una talla normal tampoco iba a coger una talla S ni una talla XL porque es que entonces no, no sé, no, podía no valer a más gente entonces he cogido esta talla, este llega como un poco por encima de las rodillas y como veis es así como que hace la forma del cuerpo, da una forma súper bonita y bueno pues decidí comprarlo porque si es verdad que muchas me preguntaste ya os lo he dicho y fui a la tienda y aún en esa tienda no lo tenían entonces me recorrí un montón de tiendas, perdón, un montón de, vale Madrid un montón de páginas de internet y finalmente lo encontré así que lo cogí y esto es lo que vais a tener en el sorteo, ¿vale? repito que es el vestido este, los dos jaboncitos y el molde de conejito pues eso es lo que va a entrar en el primer sorteo, ya habéis oído las reglas sobre todo es muy importante estar suscrito, ¿vale? si no lo estáis pues no podréis entrar en el concurso y este concurso durará entre uno y dos meses es que no lo sé todavía, depende si hago el otro sorteo durará solo un mes si no lo hago todavía durará dos, ¿vale? y pues en cuanto pueda subir el otro lo subiré así que de todas maneras ya os iré informando cuánto duran y todo eso no sé de qué manera haré la resolución pero ya os comunicaré quién es el ganador o la ganadora espero que participéis y que os gusten verdaderamente las cosas del sorteo porque están compradas con cariño, ya sabéis y simplemente era para agradeceros todas las nuevas suscripciones y las antiguas por supuesto pues nada, espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo y un besito a todos ¡Chao!